El último atum de la productora de Masterchef a Conde, le envió un burofax tras sus acusaciones. Cine Iberia da un paso más en plena polémica por las declaraciones de Patricia Conde. La productora de Masterchef Celebrity ha enviado un burofax a la presentadora y actriz en la que le amenaza con iniciar acciones legales si no rectifica y se disculpa por sus acusaciones contra el formato culinario. Según ha informado fuentes de la compañía AF. En lo que se refiere a Cine Iberia, y al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia. Y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa, afirman las mencionadas fuente a la agencia de noticias. Este nuevo paso de Cine Iberia se produce después de que la propia productora emitiese un breve pero contundente comunicado para defenderse y desmentir las palabras de la actriz y presentadora. En el escrito, la productora lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity. Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción, finalizaba. Esta acción también tiene lugar después de que Boch, marca de electrodomésticos patrocinadora del talent culinario de televisión española. Ha ya desmentido la versión de Samantha Vallejo Najera sobre el incidente que tuvo Patricia Conde con su horno en la primera prueba de la final. Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Si podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo. No con la pierna, afirmó la empresa en un tuit publicado en respuesta a una usuaria crítica con este momento. El ataque de Patricia Conde a Masterchef tras el enorme desgaste sufrido por el enfoque de la participación de Verónica Forqué. Este año otra concursante ha querido hacer públicas sus malas sensaciones tras su paso por Masterchef Celebrity. Es este caso, la controvertida reacción de Patricia Conde sobre Masterchef Celebrity vuelve a ser noticia porque presentadora ha vuelto a escribir un texto a su cuenta oficial de Instagram, con el que vuelve a cargar contra el programa, enviando un claro mensaje a su jefa. En una clara referencia a Macarena Rey, máxima responsable de la productora cine Iberia, dile a los chicos de redes del programa, que son maravillosos, que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan no estás loco, te han apagado el horno, por ejemplo, pero tranquilo que no van a ser muy duros. Asegura la presentadora, en líneas posteriores del mensaje, que modificó minutos después. Conde género más polémicas, y yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado. Y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero. Me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho. Todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto. Expresó la presentadora antes de borrar esta parte del mensaje en su Instagram. Expresó la presentadora antes de borrar esta parte del mensaje en su Instagram.